Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central. Y hoy nos place recibir a nuestro querido Pedro Carrera Aguilera, ensayista, escritor, agrónomo, novelista, catedrático. Él es oriundo de Santiago Rodríguez, pero ya más de 30 años recibiendo en nuestro terruño, querido terruño Teinares. Y recientemente ha sido galardonado por uno de sus más recientes ensayos producidos por él, por la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode. Un amplio historial, Pedro. Usted ha tenido muchísimos reconocimientos que aquí tengo, de las que han sido publicados en el 2000, Premio Nacional de Historia, en primer concurso nacional de historia y desarrollo de las provincias por la presidencia de la República. Premio Nacional de Ensayo Rufino Martínez en 2011, otorgado por la Sociedad Cultural de Renovación Incorporado de Puerto Plata. Premio Nacional de Ensayo Pedro Francisco Bonó en 2012, por la Fundación Global y Desarrollo. Premio Nacional de Ensayo en el 2013, por Fundacom. Premio Nacional de Ensayo Pedro Francisco Bonó en 2014, por la Fundación Global y Desarrollo Funglode. Premio Nacional Historia Vertilio Alfavo Durán, recolección documental del 2016 por el Archivo General de la Nación. Buenos días, bienvenido de mañana. Qué gusto tenerle, Pedro. ¿Cómo estás? Un placer, un placer. Un placer estar con ustedes en este programa, porque asistimos a una verdadera explosión de los medios de comunicación, de la telecomunicación. El país cuenta con 279 emisoras y cuenta con 136 canales de televisión. de ellos produce 1.172 programas, es decir, 4.52 canales por cada provincia y 36.6 programas por provincia. De manera que producir un buen programa en medio de esa explosión de programas y de emisoras es una labor titánica. Y este es uno de esos programas bien conducidos. Muchas gracias. Bien producidos. Y cuando tú te sientas frente a tu televisor, tú encuentras contenido en este programa, que es lo que la gente busca. La gente no busca gente ni alegre ni interesante, sino gente que tiene datos que tú necesitas. Yo me siento bien con ustedes. Qué bueno. Cuéntenos de este último premio, el más reciente, ¿no? El último premio de ensayo, Pedro Francisco Bonó. En primer lugar, algunas dilucidaciones exentas del currículum académico dominicano. Cuéntenos de ese ensayo, ¿de qué se trata? Ese es un trabajo que yo no pensé que la crítica le iba a poner asuntos, porque realmente son temas de los que tú nunca, nunca tú has aprendido en una universidad. O sea, tú no sabes, nunca nos han dicho que nosotros, nuestro primer camino fueron los caminos de los indios. Ese camino que salía de la capital y pasaba por el sillón de la viuda y llegaba a Cotuí, y de Cotuí llegaba a San Francisco de Macorís, y de aquí pasaba a La Vega y luego a Juan Manuel Núñez, era el mismo camino que realizaban los indígenas. Y los españoles no abrieron un metro de camino, sino que usaron ese mismo camino, esos mismos caminos. Entonces, el primer tema es ese, desde los caminos de los indios hasta 1922, cuando se abrieron las primeras carreteras del país. Entonces, tema, por ejemplo, como la, el, el, la, el, el ferrocarril. ¿De qué forma el ferrocarril influyó en lo que es hoy Macorís? Y pena que lo dejaran sucumbir en la historia. Imagínate, tan importante que hay una novela inédita aquí en San Francisco de Macorís llamada Samaná, que trata sobre cómo influyó el ferrocarril en el nordeste. Que yo espero que un día de la sindicatura, un senado, la senaduría, o un ministerio que tengamos un día, un ministro, pueda producir, revisarse el trabajo y publicarlo. hay un tema sobre las recuas. Interesante. Las recuas eran la industria del transporte. Del transporte. La industria del transporte. No se podía, tú sabes lo que es las recuas de Moncáceres llegaban de Santiago a la capital. Y las recuas que tenía de Siderio Aria llegaban a Haití. Distribuían la mercancía en Haití. Hay otro tema, por ejemplo, siguiendo con la comunicación que teníamos cuando llegó el telégrafo. Se instaló el telégrafo. La gente entonces, en lugar de mandar una carta, una información con un correo a caballo, enviaba una información a través de un cable que se llamaba un telefonema. Y ese merengue que dice que va a mandar un telefonema a Paraguayubín, a Pedro Pepín, lo escribió en Iscolora para regalárselo al flamante gobernador de Santiago, Pedro Pepín. Pedro Pepín tenía que ir todos los días a caballo, mandar a alguien a investigar cómo estaba Montecrítico y Guayubín porque ahí había guerra mensual. Entonces, en lugar de mandar un emisario, mandaba, dime cómo está la cosa por allá. Entonces, eso dice el merengue que va a poner la misma décima de Juan Antonio Malís también lo reflejan. La misma décima de Juan Antonio Malís también lo reflejan. Entonces, nos llegó después de eso, nos llegó el teléfono, así como llegó el teléfono al país. Luego llegó la radio. Con la radio llegó el primer entretenimiento de la gente que eran los radioteatros. La gente oyó a Kazán. Todo el mundo se aglomeraba. Radio novelas fabulosas. Y yo hago un trabajo sobre cada novela, radioteatro de eso, que eran radionovelas, cómo influyó en la gente. De tal manera que hoy hay gente que se llama Renzo. Y hay barrios que se llaman Hugamba. Y Raquel, mi mamá me puso Raquel por la novela. Hugamba, Valle de la Venganza. Luego pasamos, eso mismo, esas mismas telenovelas, radionovelas, se convirtieron en radionovelas cuando llega la radio, pero se convierte en la telenovela cuando llega la televisión. Fue una verdadera explosión emocional la llegada de las radios. Precisamente, esta nueva obra trayectoria trata sobre eso. Sí, esos son los temas exentos del currículo académico dominicano. O sea, luego hay un análisis sobre el bolero, cómo llega el bolero, cómo influye el bolero en nosotros, cómo el bolero se se convierte en la música del hombre romántico, del hombre enamorado y cómo hay un bolero para cada situación. El bolero tiene una expresión para cada situación del hombre y de la mujer. Tú escuchas perfidia y qué hiciste del amor que yo te dije. y ahí encontramos nosotros un San Pedro que fue fundado por múltiples visitantes que llegaron aquí extranjeros de diferentes tipos del mundo, especialmente árabes, libaneses, otros, encontramos un Puerto Plata que también por el puerto llegan muchos apellidos y aquí tenemos un pueblecito cercano, Pimentel, que tiene muchos apellidos totalmente diferentes a lo común porque desde ahí se formó lo que es la construcción del ferrocarril. Nosotros tratamos ese tema porque hay un tema que no te lo he mencionado que son que fue el ferrocarril que yo lo trato ahí como el ferrocarril no solamente era eran los llamados camino de hierro que pedía Bono. Bono era para su época el hombre más culto del país. Claro, Pedro Francia. Era médico, abogado, sociólogo y si quiere agregarle más político productor de maíz, de cacao y productor de alcohol, de licor, produjo de su propio licor. Entonces él tuvo la gran oportunidad de ir a Europa y ver esos ferrocarriles rodando por un camino de hierro y él abogó aquí por los caminos de hierro y aquí llegaron el ferrocarril con dinero europeo. Ferrocarril, el primer ferrocarril que fue de La Cañita que hoy es Sánchez a la vega se hizo con dinero de Europa y Europa cobraba su ticket pago. Que ese ferrocarril vio una fotografía del ticket como cinco centavos el trayecto más largo. Eso era un dineral. Una cosa terrible, extraordinaria, imagínate. Incluso después que terminó entonces después que terminó el ferrocarril el ferrocarril cae cuando llega Trujillo. ¿Cómo cae el ferrocarril? Bueno, ya habían llegado los camiones y Trujillo es el distribuidor de los camiones y entonces los camiones enfrentaron al ferrocarril porque para tú llevar una una mercancía a la capital tú no podías hacerlo por ferrocarril porque no había y entonces el puerto de San Cristóbal y el puerto de Sánchez fueron disminuidos para dar importancia a un nuevo puerto que era el Santo Domingo. Entonces comenzaba a enviar en los camiones y finalmente esos rieles Trujillo los recogió todos para su industria azucarera y no pudo recoger lo del Cibao lo de lo que había el Cibao no de Tano porque no caían era otro tipo de distancia de caída del ferrocarril así se acaban los ferrocarriles que tú que eres un hombre joven y tú que eres una noche joven va a haber otra vez el ferrocarril en el país porque el país no soporta la carga petrolera no la soporta. Pedro todo eso lo encontramos en el más reciente ensayo pero cuando inicia Pedro su carrera como escritor sobre todo y que tiene hoy día quiero mandar un saludo a su esposa y a sus hijos a ella enterar quien fue mi maestra Marta Sely un beso bien grande para doña Marta mi profesora cuéntenos como inicias y cuando llega a Tenares bueno uno tiene caminos insospechables que recorrer que tú no te imaginas cuando tú eres joven cuando yo era joven fui joven yo fui fui siempre un gran lector yo comencé a leer a los 15 años y comencé de una forma accidental en mi campo había una organización religiosa que se llamaba el sagrado corazón de Jesús que era una imagen de Jesús que visitaba 30 casas durante el mes y en cada casa se le hacía una obra santa es el libro de Dr. Crown de los pocos sacerdotes que tenían doctorado para entonces y el libro tenía una obra santa para cada mes y esa obra santa tenía 60 páginas entonces tú recibías el corazón de Jesús te lo traían por la mañana tú te ibas para el conuco a hacer tus labores y en la tarde tú hacía tu obra santa se prendía una vela una mesa se colaba café se leía la misa todos estaban de rodillas y el lector estaba sentado frente al altar en mi campo habían dos mujeres que se iban a leer solamente dos mujeres mi mamá y mi tía Matilde Aguilera entonces el padre Jaime Amengual dividió la comunidad y le dijo a mamá usted va a ir toda la tarde a leerle a la gente que queda en la parte oeste a este lado no le dijo este dijo de este lado y doña Matilde va a leer la parte que queda al este bueno mamá se iba a esa misa a leer eso eso era eso no mancaba con eso pero ella comenzó a sufrir la vista una cosa que hoy sencilla quizás se hubiese resolvido ella comenzó a lagrimear de un ojo vamos a permitir que pase con el cafecito la señora muy bien muy bien y puede continuar puede continuar entonces sucede que mamá me dijo un día que si yo me atrevía a ir a rezar la hora santa y yo dije que si pero mamá me dijo pero vamos a hacer lo siguiente léela para yo oírte leyendo yo comencé a leerla un poco me acogían palabras y cada palabra la mamá decía no es así que se dice es así que se dice y yo fui ese día fue un día memorable de mi vida estaba la casa estaba llena esperando llegué yo yo era un muchacho llegué con un pantoncito corto una chanjitica de goma y le dijo el señor que era tío mío murió le digo es el que va a decir la mente eso fue la edad de 15 años suya más o menos cuántos yo tenía 13, 14 13, 14 de ahí comenzó a escribir y cuál fue su primera obra porque nos queda poco tiempo lo que yo comencé yo comencé ahí a leer entonces cuando yo leí esa hora santa y seguí leyendo me di cuenta de una cosa que la hora santa de un mes era la misma ya yo a la a la a la semana ya yo la leía corrida y la gente comenzó a decir que que yo era inteligente la gente decía hay un muchachito en el caco hueco que sucede que entonces eso me enamoró de la lectura mi tío Tomás me regaló un libro que yo conservo en mi biblioteca que se llama la edad de oro de José Martí yo tenía para entonces tenía 15 años yo estaba haciendo el primero el primer bachillerato y yo me leí el libro y me lo aprendí y un día en un acto público de la escuela a fin de año el profesor me había visto con ese libro en la mano y me dijo tú te atreves a leer a aprender una página de ese libro para que tú la recites y yo dije que sí y me dijo ¿qué te gusta leer? ¿cuál tema te gusta? y le dije los tres héroes me dijo tú vas a leer los tres héroes tú te va a aprenderlo y lo va a recitar y yo comencé eh cuando me llamaron yo fui con el libro con un dedo metido donde marcando la página y yo comencé cuentan que un viajero llegó a Caracas y antes de tumbarse el polvo del camino y preguntar dónde se comía y se bebía se fue a la estatua de Bolívar y yo seguí seguí eh eh la página y el profesor me miraba y yo seguía y yo dije yo resisté el completo ¿cuál fue su primera obra Pedro? que ya no queda segundos de la entrevista lamentablemente el tiempo se nos va muy rápido ¿cuál fue su primera obra? ¿cuál fue la que la primera obra mía fue una pequeña novela eh cuando la tierra cantaba cuando la tierra cantaba como agrónomo al fin enamorado del medio ambiente también ya yo estaba viviente en área sí así es la presentamos en en la la Uca Mayma en Utesi y en mi pueblo excelente y desde ahí entonces eh la gente recibió muy con mucha eh alegría y yo entonces me consideré que yo yo podía seguir escribir y sigo escribiendo y son ya muchos los ensayos y obras que han logrado regalarles éxito también a la provincia de nuestro terruño Tenales como no un mensaje final a todos los amables televidentes sobre todo motivándole a escribir a dejar plasmado el sentimiento y las investigaciones que puedan realizar sobre todo en el área que quieran un mensaje a toda nuestra televidencia vivimos en una sociedad fracasada somos el fracaso del neoliberalismo y perdimos los valores y perdimos las ideologías pero nosotros tenemos que construir una nueva sociedad y la vamos a construir en la medida que entendamos que debemos conocernos conocer nuestro pasado conocer nuestro presente y poder construir para el futuro los jóvenes que escriben ahora que leen deben saber que eso es una carrera larga de toda la vida escribir una carrera de toda la vida con pasión yo tengo 40 años que escribí el primer grabato y no es para tú hacerte rico en un millonario es para tú dejar a la sociedad cosas interesantes como no muchísimas gracias gracias Pedro Carrera Aguilera querido Pedro gracias por estar con nosotros y que bueno verlos recuperados de salud también rogamos a Dios que así sea que se siga manteniendo saludable y bueno nos vamos a una breve pausa retornamos de una vez con más contenido aquí en de mañana quédense con nosotros